a Mauri Cardi, pero tenemos en Mar del Plata a Vicky Casaurana. A ver Vicky, ¿cómo nos contás? ¿Dónde estás? Estoy en la sala Enrique Carreras, hace unos minutos nada más, entró toda la fila que había, que llegaba hasta el final de la cuadra para entrar a ver Simón en la montaña, película que ganó en canto, que estuvo en San Sebastián, y que se presenta en este festival alternativo que comienza hoy, va a tener charlas y películas, mucho apoyo de la comunidad artística y de los actores que compartieron y lo difundieron en redes. Comenzó en julio la organización de este festival y la verdad que tiene grandes nombres y sobre todo títulos reconocidos internacionalmente. Así que el lunes seguramente vamos a estar hablando con los directores para que vean de qué se trata este festival alternativo, que es una novedad en Mar del Plata. Vicky, acá te esperamos el lunes con todo ese contenido, por favor. Ahí estaré. Beso enorme y pasala lindo. Que toquen lindos días, para lo que quedan. Bueno, y acá, chicos, tenemos que despedir a nuestra panelista invitada y queremos que nos cuentes todo lo que se te viene. No, chicos, le mando un mail. No, no, bueno, por suerte con Chauvin, muchos proyectos. Estrenamos, reestrenamos Scorpio. ¿Cuándo? La fuimos a ver. 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Es una comedia antirromántica, te lo tengo que decir, no es que te vas a esperar. Pasan cosas, ¿no? En Espacio Callejón vamos a estar los viernes a partir de las 10 de la noche con dirección de Julio Otero, con Sofía González Gil, Miguel Ferrería. Y después seguimos con Microteatro. Y empieza el miércoles, el martes, la semana que viene, nosotros en diciembre lo que hacemos es un festival emergente sub 30. ¿Qué es? ¿Qué es? Digo, para los que van siempre a micro, esto es distinto. Hace seis meses les dimos las 30 salas a 30 profesores de teatro y no sabemos lo que vamos a ver. O sea, van... Por primera vez se suben al escenario, no sé, 100, 120 alumnos, que ojalá yo cuando estudiaba teatro en lo de Raúl Serrano hace unos años ya me hubiesen dado la posibilidad de subirme a un escenario comercial o por lo menos del off. Entonces es mucha emoción. El año pasado lo hicimos en 12 salas. Fue un éxito enorme. Entonces ahora pasamos a las 30. Este mes terminamos con... Tuvimos nombres. Estuvo Leto Bredici actuando. Termina, sigue. Leto está hoy actuando. Adriana Salgueiro, Claribel Medina. Sí, o sea, hasta el domingo tenemos muchos actores y actrices talentosísimos y grandes propuestas por los pecados. Terminamos ahora y empieza el festival. O sea, el micro sigue. Ese es un plus para el que no sabe de microteatro. Microteatro, cuando vos vas, contanos esto de que tiene siempre una temática cada mes. Todos los meses se sube y se baja el telón. Tenemos una temática con 30 obras que hablan, abordan un tema con obras de menos de 15 minutos para 15 espectadores en salas de 15 metros cuadrados. Vos subís con tu bebida, elegís cuánta plata querés gastar, cuántas obras querés ver. Estamos abiertos de martes a domingo. Y esta es la primera vez en diciembre que hacemos un festival. Un festival donde vas a ver actores de menos de 30 años porque la verdad que experimentan y la verdad que tienen esa emoción que se ve y es muy placentera para nosotros como equipo de microteatro. Chauvin sigue con microteatro también el verano, más la propuesta de Luciano, que los esperamos para ver a Luciano Castro este verano. A Fabio Posca y bueno, y muchos más artistas. Bueno, ya vendrás en diciembre a contarnos todo lo de Espacio Chauvin. Bueno, chicos, se terminó, vamos las chicas, pero miren el lujo. Me voy, por favor, compañeras de hoy, vengan, vení Juli. Vení acá, dame la mano. Mi amiga, Pauli. La doctora Rañazá. Nos vamos caminando para allá y despedimos el fin de semana. Bueno, no, no, le damos la bienvenida, perdón. Yo estoy tan temada. Nos despedimos el fin de semana. Ya, escuchame, yo lo estoy esperando hace un mes este fin de semana. Bueno, vamos a celebrar el fin de semana y nos vemos el lunes. Cha, cha. Cha.